Hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo video, he estado probando el modo aventura de este juego Jay Victory vs No me acuerdo exactamente el nombre de este juego pero está muy bueno, se lo recomiendo a todos ustedes Y ya llegué a esta etapa de la aventura y me pareció interesante por eso es que estoy grabando este video Y estoy en un torneo, ya llegué a la parte donde tenemos que competir en un torneo Estoy jugando la aventura de Naruto Uzumaki, no le digo Naruto Uzumaki Y bueno aquí tenemos a uno de los promotores de este torneo y nos dice Es hora de las semifinales del torneo de combate Ya he ganado mi primer combate que me ha llevado a las semifinales Pero me enfrenté contra niñatos no muy conocidos así que Como pueden ver aquí, equipo Naruto y equipo Vegeta acudan al Coliseo Así es, vamos a enfrentar a Vegeta Peguetin Y si no los llenaré de agujeros Joder este hombrecillo quiere golpear al príncipe Vegeta Esos dos tipos parecen bastante fuertes Ahora te demostraré lo fuerte que soy insecto Luchamos contra el equipo de Naruto en la semifinal Vegeta, ese hombre con el que ha formado equipo Ah, están hablando del individuo medio extraño que apareció junto a Vegeta Es un ser temible, un humano renacido como demonio Joder Oh, creo que esto puede ser divertido, ¿verdad Vegeta? Acabaré tan rápido con ellos que un monstruo como tú no tendrá tiempo de disfrutarlo Hablas mucho tonto, espero que seas capaz de respaldar tus palabras Está medio deforme este, jeje, compañero de Vegeta Empecemos con una pequeña prueba ¿Qué? Suski, aumentas el control Será mejor que lo des todo al luchar contra mí Déjate de tonterías y pelea Ya, este era mi plan desde el principio Ok, vamos Perfecto Es un poco difícil imaginar de que Vegeta iba a ser este compañero con un insecto deforme Y miren que curioso Pensé que yo iba a manipular a Vegeta pero no Acá hay una pregunta ¿De qué arte con espada es un experto de... Ay, no sé qué contestar ¿Pondremos el triángulo? Ah, error, joder ¿Por qué no regresas corriendo a casa a tomar vest... Pasaron tantos años desde la última vez que me hirvió la sangre Estoy ansioso Bueno, no conozco a este personaje Ah, soy Vegeta No, ahora sí vas a ver, maldito insecto deforme Te voy a dar tu merecido Pero hay que confiar, no sé por qué Vegeta Aunque sea mi personaje favorito de Dragon Ball Z Como ya les he dicho no A veces es un poco lento Aunque no me hizo mucho daño su golpe Eres muy lento ¿Qué? Igual me golpeó ¿Dónde te vas, insecto? Bueno, voy a aprovechar que no sabe qué hacer Para cargar mi energía y transformarme en el... ¡Super Vegeta! Y ahora sí, vamos a darles un merecido Toma esto Y esto Oh, espérate No, 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 no Móvete Oh, maldición ¡Ay, no! Joder Ah ¿No? Me está dando y no consejos Ok, ok, ok Esto no se puede quedar así Ya les dije que un insecto deforme No puede ganarle al príncipe de todos Ayakines Ja, ja, ja Bueno, aunque el chiste para que Vegeta quiera Poder ser parte de Toguro Se llama este individuo Sería de que le ganara a Vegeta, ¿no? Para que así le demuestre que, pues, es poderoso Pero bueno, no importa La verdad, amigos, es que... No me gusta mucho jugar con Vegeta No le han hecho muy poderoso O será porque todavía no entiendo a la perfección el juego Pero con otros personajes como Naruto, Seiya y hasta Arale He podido tener peleas muy, pero muy dominantes Y los combos de Vegeta son bastante repetitivos Siempre hacen los mismos movimientos Con Naruto tienes muchas, pero muchas técnicas Voy a transformar en Super Saiyajin Para que los golpes de este insecto No me causen mucho daño No me ganen Ven aquí Bien, el chiste del juego es cubrirte Y tratar de evitar que te golpee Porque mientras más te golpeen La barra que tenemos arriba Más aumenta Y si logras hacerlo Que llegue todo a tu favor Vas a tener tu técnica especial Yo ya ahorita lo voy a lograr hacer Unos cuantos golpes más A este cabrón Y me agarro otra vez del pescueso ¿Cómo te atreves? Mi sangre real está brotando Bien, solo falta poco más ¡Golpéalo, coño! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uno más! ¡Ahora sí! ¡Verás lo que puedo hacerte! ¡Cúbrete! ¡Joder! ¡Vegeta, megetín! ¡No puedes perder contra este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, lo maté! Son dos muertes Ya logramos acabar con él una vez Y esta es la última vida que le queda Y volvimos a ser súper Vegeta Está creando su energía No hay que permitírselo ¡Toma! Esto Y esto ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí, como ya les dije Las habilidades de Vegeta aquí en el juego Son muy pocas Y eso parece que fuera repetitivo Pero ahora sí vamos a acabarlo Con el resplandor final de Vegeta Así es ¡Ya estoy harto! Ahora vamos a acabarlo con el ¡Ay, joder! Casi me lo esquiva Esquiva ¡Resplandor final! ¡Sí, sí! Se lo comió Con todo Iguales tenemos otro más Y ahora Esto te enseñará A no meterte con el Príncipe Vegeta ¡Resplandor final! ¡Uh, uh! Esta Fue Una bellísima manera de acabar Contra Este insecto deforme Tal como lo pensaba No tienes nada especial Bueno, sí Lo hemos humillado ¡Ja, ja, ja! Bueno, pensé que iba a ser fuerte Hasta llegué a pensar De que yo iba a escoger A este insecto deforme Pero bueno, pues Me gustó Volver a jugar otra vez con Vegeta Parece que no era solo Palabrería Una fuerza pura Que sobrepasa cualquier técnica Es un poder inmenso Pero parece que aún Te contienes Por supuesto La próxima vez Lucharé contra ti Con todas mis fuerzas Y algo más Por mí está bien Pero podemos resolverlo Más tarde ¿Vas a rogar por tu vida? ¿Has entendido Lo inútiles que son Tus esfuerzos? No seas ridículo ¿Crees que yo? Vegeta Vegeta ¿Rogaría por mi vida? Estoy diciendo Que uniré fuerzas contigo Para participar en el torneo de combate Ya veo No es mala idea Supongo que es más inteligente Usarte como peón Que aplastarte aquí mismo ¡Ja, ja, ja! No tengo intención alguna De que me uses como peón Seguro que no Supongo que eso significa que Nos usaremos mutuamente Trato hecho Pero no lo olvides Cuando termine el torneo de combate Ajustaremos cuentas Supongo Pero el resultado Ya está claro Joder ¿Cómo se atreve? Este insecto Deforme Si no confías en tu fuerza Quítale del medio Será demasiado tarde Cuando ya estés en apuros Maldita sea ¿Desde cuándo me preocupan los demás? Soy usted Por culpa de Kakaroto Juro que venceré Me juego mi orgullo de Saiyajin Los venceré a Kakaroto Y a ti Vaya Sientes ese poder Los Saiyajin Quizás sean más fuertes De lo que pensaba ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sensación! Tan increíble De tensión y presión Hace muchos años que no Hervía así la sangre Toguro Jamás pensé Que te vería En un sitio como este ¡Alta la mierda! Ya no va a ser tantas voces Je, 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 je Yasuke Urameshi Qué interesante verte por aquí No me gusta que esto Acabase demasiado rápido Un 80% Debería ser más que suficiente Para derrotarte Maldito hijo de tu puta madre ¿Ah? Y este insecto también hablaba No nos estás tomando Tan en serio Como merecemos Deberías atacar Con un 100% O no con el 120 Bueno Han terminado de saludar Entonces empecemos ya Ok La última vez que escuchamos Fue la voz Del anfitrión del torneo Y Vamos a pelear ¿No? Elegir personaje Bien, aquí como pueden ver No puedo manipular El equipo de Vegeta Solo puedo escoger Con quién quiero jugar Del equipo Naruto Y está todo bien aquí Aunque el equipo de Naruto No es muy fuerte la verdad Y vamos a Aunque me duela Tenemos que ganarle a Equipo Vegeta Vegetin El príncipe De todos los oyentes Y listo Voy a jugar con Naruto Podrías hacer esto Tú solo Pero parece que No lo entiendes No te abandonaré Voy a protegerte Soy Naruto Uzumaki Niña de la aldea de la hoja Qué Fumón que eres Naruto Si quieres que juegue contigo Tendrás que darme dulces Para un año Alegrense Tienen la oportunidad De luchar contra Vegeta El príncipe De los Saiyajines Qué hermoso Que es Vegeta Y bueno aquí está el escenario Como pueden ver Es un torneo Normal y corriente Aquí tenemos La pantalla titánica Que pues está Mostrando los televidentes Bueno aunque estamos solos No hay mucho público Para vernos Y bueno estoy Distrayéndome Viendo la escenografía Y no Me estoy ocupando En acabar con los enemigos Pero no quiero Basta Aquí estás Vegeta Ven aquí Vegeta ¿Dónde vas? Tú serás Mi oponente ¡Ay coño! Ah pero El otro participante De mi equipo Ahí está Ya se fue a atacar Al insecto Deforme ¡Ay! Se lo están chingando Ven aquí Vegeta No te cubras ¡Ay! No sé por qué Cada vez que golpeo a Vegeta Siento que me duelen los golpes Bien este Por comentar Tal vez juegue mal Porque no soy muy bueno ¡Ah! Comentando Y a la vez jugando En momentos de tensión Pero voy a hacer todo lo posible Normalmente Lo que yo uso Es un clon de sombra Para que lo golpea Vegeta Y mientras lo golpea Aprovechar para cargar Este El chakra Y una cosa interesante Que tiene Naruto Bueno ahorita no puedo hacerlo Porque no tengo chakra Tengo que buscar Un lugar seguro Para cargarlo Joder ¿Por qué? Me quedé atorado aquí Bien está lejos Vegeta Ahora sí Rápido No vengas todavía Amigo Vegetin Oh Él también está aprovechando Para cargar su chakra Y una cosa que puede hacer Naruto aquí Joder Bueno ahí este Mi compañero activó El ráfaga de victoria Y es porque Nosotros estábamos Aplicándole más daño Al enemigo Y bueno Vamos a mostrarle La transformación de Naruto En modo sabio Es muy poderoso Eso sí Y una vez que tengamos El modo sabio activado También podemos hacer Nuestro super ataque Pero antes de que se acabe Voy a aprovechar Para seguir golpeándole un poco A Vegeta Joder No 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 Ya no Ya no Hay que asegurarlo Y listo Esta es la técnica más poderosa Que tiene Naruto Aquí en el juego Y se lo comió con todo O no Joder Aunque creo que no le cayó De bien Porque solamente le bajé uno Así que hay que aprovechar Para entrenárselo otra vez O no Ya se me acabó Tengo que lanzarle un Ransenga Porque Ransenga En este modo Causa mucho daño Sí Toma esto Vegeta Bien Lo noqueamos Lo matamos Ahora tenemos que A ver a nuestro compañero Ah no Los dos Hemos acabado con Vegeta Y el insecto de forma ese Bien Así como Vegeta Puede transformarse En Super Saiyajin Nosotros Aunque no tengamos El modo sabio También podemos transformarnos En modo Este ¿Cómo se llama esto? Ah Modo ermitaño ¿Verdad? No Vegeta Espérate Bueno Cuando se aleja Tenemos que usar El clon de sombra Y otra cosa interesante De Naruto Es que podemos Recargar el Ransenga Y si lo mantenemos Presionado Hacemos el Ransenga Que causa Muchísimo más daño Como pueden ver Dominar a Vegeta En este juego Resulta un poco fácil Porque Yo lo siento Que es muy lento Y por eso que Este Ah no Ahora Van a usar Su técnica Más poderosa Pero yo me voy a alejar Porque no quiero que Vegeta Me destruya Ja 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 Ya chido su técnica Super secreta El resplandor final Pero voy a Alejarme Si 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 Ahora si vas a ver Te voy a mandar Mi clon de sombra Uy pero se fue Para el otro lado Que huevón No Ahí como pueden ver Es por eso que siempre Lanzo un clon de sombra Antes de atacar Porque Aunque me golpeen Mi clon de sombra Siempre Seguirá golpeándolos A ellos Por la puta madre Está que se pone Este peligroso esto Ja 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 Pero ahí lanzaron Este Nuestro Nuestro personaje De apoyo Yo también pude haberlo sacado Pero me olvido de Machucar el L2 No a Vegeta La verdad es que No lo han hecho Muy puroce En el juego Goku si está Perfectamente hecho Es muy muy poderoso Oh no Ya no tengo chakra Tengo que alejarme Y cargarla Si si Esta roquita me va A salvar No me estás viendo Verdad Oh no 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 me mataron A mi compañero Ahora va a ser Dos versus uno Tengo que aprovechar Rápido de atacarlos Si 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 Bueno ya revivió A mi compañero Oh no Por la puta madre Oh yo también Estoy a punto de morir 30 segundos Para que acabe La pelea No tengo que morir En estos 30 segundos Y ganamos No mueras Naruto No mueras Y atrás está El hijo de su fruta Madre Defectuoso No coño No Uh Pude esquivar su ataque De Vegeta Ya está Lo siento Vegeta Vegeta Pero tenía que hacerlo Ay Wuhu Alguien que es incapaz De salvar a un solo amigo Puede llegar a No sé que coño Habla muy rápido Naruto Y yo leo muy lento Pero ahí está Logramos vencer Al equipo de Vegeta Y el juego Como les había dicho Al comenzar Me ha sorprendido No esperaba que Resultara siendo tan bueno Bien Llegamos a las semifinales El vencedor Es el equipo Naruto Han alcanzado Las semifinales Si Si Llegamos a la final Por fin No podemos perder Ahora Vamos a ganar Si o si Ok Estamos guardando Los datos En la Playstation 4 Y ahora Vamos a ver Con quien nos va a tocar Pelear en la final De este torneo Ay Con una tetona Ha llegado el momento De la final El equipo Ichigo Se ha abierto Paso hasta la final Quien cojones es Ichigo Por fin estamos aquí Al fin una oportunidad De ajustar cuentas Con Yasuke es mi presa Nadie debe estorbarme Y ahora el equipo De Naruto ¿Qué te parece Ichigo? He llegado hasta aquí Tal como lo prometí Oga Tú primero Y luego tú A mi me parece Bien cualquiera Todos parecen fuertes Estoy impaciente Eso me recuerda algo Naruto Vi a Sasuke Le hablé de ti Pero no me hizo caso Normal Pues no pienso rendirme Algún día llegaremos A entendernos Gracias Ichigo Parece que todos Tienen motivaciones Muy fuertes Pero el ambiente Se está caldeando mucho Que comience la final Chicos Y ok amigos Bueno Este Yo voy a cortar este video Hasta aquí Espero que les haya gustado Me gustaría Seguir subiendo más videos De este juego Al canal Si ustedes quieren Ver más de la campaña De Naruto En este juego Que se llama J-Star Victory Versus Pues díganmelo Aquí debajo En los comentarios Si quieren también Ver una lucha en especial Seiya vs Goku Naruto vs Seiya Sasuke vs Madara No sé Ustedes Aquí debajo en los comentarios Escriban la lucha Y yo Encantado de seguir Grabando videos Para ustedes Ahora si me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós Big Bang Ataad Y ya Casi se me va el aire Por otro lado ¡Oh!